Este domingo 8 de marzo se celebró el Día de la Inmaculada Concepción, también conocida como Purísima Concepción. Desde 1854 la Iglesia Católica decreta este día en honor a la pureza de la Virgen María, que estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción. Sin duda una jornada muy especial que dio comienzo en Estepona a las 10 de la mañana con una misa en la parroquia del Carmen, oficiada por el reverendo Luis Miguel Aguilar. La misa que ha dado a don Luis, pues muy amena, muy entretenida, muy alegre, y terminamos diciéndoles pues sí a María. Y con este día tan especial como el Día de María Inmaculada, pues el grupo de jóvenes costaleros, pues sacarán a María por las calles de Estepona, llegaremos a nuestros ancianos, tan queridos por nuestra hermandad, a la residencia de ancianos del Carmen, y desde allí pues volveremos hacia la parroquia. Tras la misa, los costaleros del grupo joven de la Hermandad del Amor estaban ya dispuestos a sacar a su Virgen del templo para procesionarla por las calles de Estepona. La imagen es María Inmaculada, es la primera que tenemos lo que es la hermandad. Esta imagen pertenecía al párroco don Fernando, el cual cuando hace unos años pues nos la pasó, nos la donó a lo que es la hermandad, y bueno, es la que siempre hemos sacado, es la que le tenemos tanto cariño, desde pequeñito que entramos en la hermandad, pues empezamos en ese paso, empezamos llevando a María Inmaculada, y ya pues después pasamos al Domingo de Ramos y Jueves Santo. Tanto desde la hermandad como desde el consistorio se mostraron ilusionados por vivir un año más esta tradición. Un día precioso, ha amanecido un domingo estupendo, día de la Inmaculada Concepción, y aquí está la corporación, estoy aquí con mis compañeros acompañando en esta misa, que la verdad que ha sido fantástica la misa dedicada a los niños, y ahora vamos a acompañar en procesión a la hermandad del Cristo del Amor en el día de su Inmaculada, que sacan la imagen de la Inmaculada. Está la iglesia llena, muchísimos niños, la verdad es que el párroco Luis Miguel ha hecho que contactar con los niños, y ha sido una misa muy bonita, una misa cantada, y los niños han tenido una gran participación, de hecho ahora los que van a llevar el trono de la Virgen son los niños, hoy es su día. Una jornada familiar que contó con un gran número de hermanos, tanto en la misa como en el recorrido procesional. Uno de los momentos más emotivos es la parada en la Residencia Virgen del Carmen, donde la Hermandad del Amor sorprendió con una preciosa petalada, haciendo así un homenaje a nuestros mayores de la localidad. Gracias. Gracias.